¿Qué tal amigas? Aquí Julio César. Bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, el día de hoy les tengo un video muy especial. Bueno, primero que nada, como ven, me veo bastante sueldo. Es que vengo llegando ahorita a la casa y está haciendo un calor horrible. Hoy es 2 de abril y el día de hoy va a haber el concierto del 90's Pop Tour aquí en Veracruz. Bueno, Bocal Río. Y voy a ir. Entonces, pues se me ocurrió como que grabarles todo el journey de la aventura que va a ser hoy. Pues obviamente con la pandemia yo no he habido un concierto en años. Y pues nada, estoy emocionado, supongo. O sea, yo lo pensaba ayer, pero a la mayor hora sí se resultó que sí hubo plan con unas amigas. Y pues al rato vamos a estar ahí. Entonces, pues nada. Entonces estoy empezando como un... ¿Va a ser como un tipo de daily vlog o algo así? No sé, ustedes vean el contenido que los voy a grabar y le den me gustaba. De hecho, ahorita mismo que me estoy... Bueno, todavía falta mucho para arreglarme, para ir al concierto. Estoy editando un video que de seguro ya vieron por este gráfico. O sea, ya cuando estén viendo este video, ya este video está arriba. Porque sí, trato de ser buen youtuber. Entonces, todo bien. Bueno, ya me arreglé. Ya me bañé, me vestí. Me puse este offni noventero. Playera. Playera de algodón. Jeans. Una gorrita de Pokémon. Porque andamos noventeras. Y este, y bueno, ya voy porque se está haciendo súper tarde. Pues la verdad estoy emocionado porque la gente tiene ratísimo que no voy a un evento de este índole. O sea, tiene años, literal, por la pandemia. Y pues espero que todo salga bien. Por cualquier cosa... Bueno, no, de hecho, sí. Me llevo mi cubrebocas. Me llevo el más cómodo porque lo voy a tener en la cara como cuatro horas. Pues ya, desedme suerte. Nos vamos a la diversión. Es un caos. O sea, estoy uno del cliente de carro. Dios bendito. Esto va a estar medio loco. Pues vamos a ver cómo nos va. Bueno, yo aquí estoy ya a punto de ebullición. Hace demasiado calor y ni siquiera hemos entrado. O sea, está como que el pex de ese lado. Pero como siempre Veracruz, dándonos el calor que no necesitamos, pero que sí tenemos. Pero bueno. Nelly, ¿quieres salir de mi video? No. ¿No quieres? Pero ya te estás escuchando. Es que estoy aquí con una amiga con la que vengo al concierto. Entonces, si quieres, haz tu manita así para que... ¡Eso! Ella va a decir, esa es mi mano. Entonces, pues ya estamos esperando a unos amigos para ir. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pero, ah, se está haciendo un calor horrible. Entonces, pues ya, vamos a ver qué show. Ay, no hay mucha gente. Ay, Dios. Bueno, de hecho, yo estoy en la fila con ustedes para nuestros amigos que vengan. Ay, pero la fila, o sea, está de allá. Y luego lo perdí. Entonces, bueno, la gente como que se siente que estamos usando un poquito de ansiedad. Es que, de repente... Pero bueno, todo bien. Entonces, vamos a ver qué show. Tengo suerte. Ay, ya casi entró. Bueno, chavos. Yo estoy aquí dentro. Ya estoy con mis amices. Digan, uuuh. 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 La verdad es un desorden, pero pues esperemos que todo bien. Ahí está el escenario y vamos a ver a las jeans, este, bailar, este, sudar y todo. Sí, claro. ¿Se vale? ¿Se vale? Ah, me quise. Yo vine como sin nada. Y ese chico lo está dando todísimo. O sea, wow. Muy glitter. Me encanta. Y ese chico lo está dando. Wow. Y ese chico lo está dando. Ehhh. No. 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 Mmm. y 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